Entonces, sí es muy importante que se conozca porque se da por hecho de que ya se aprobó la reforma constitucional en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que el Ejército y la Marina continúen apoyando en labores de seguridad. A esto se oponen los conservadores hipócritas, porque ellos usaron al Ejército y a la Marina en su guerra contra el narcotráfico. Ahora que se promueve esta reforma constitucional para que legalmente puedan ayudarnos las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, ahora, como hipócritas, hablan de que se va a militarizar el país. Pero bueno, afortunadamente se logró en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que se reformara la Constitución. Sin embargo, se requiere que esta reforma, para que sea válida, debe de ser aprobada por la mitad más uno de los congresos locales, que son 32. De modo que si hasta anoche ya habían 17, pues ya se cumplió y ya es legal la reforma. Sin embargo, yo le he pedido al secretario de Gobernación que no nos quedemos con los 17, que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién. Y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad. A ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos. Si van a votar por consigna o van a votar pensando en la seguridad de la gente. Entonces, Arán tiene que continuar recorriendo el país hasta saber y al final ya informamos. Tantos congresos locales aprobaron, otros no aprobaron. Para que lo sepa el pueblo, porque muchas veces la gente no se entera.